Alegría es cosa buena, dale a tu cuerpo alegría Macarena Soy el demonio de estas manias, que tol instrumental en los ametralles Raperos del futuro, soy la profecía maya El único rapero que no respeta las rayas, ni murallas Porque yo también tengo mi trayectoria Sientan la presión de un rapero soltando rimas Verdadero y orgánico como las hierbas de China Te la pongo en guine y sigo dentro de esa fina Tengo balas que traspasan tu chaleco de mentiras Sigo soltando rimas como fuego en el inf...